Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Sigue el grupo, yo nunca había que estar en las cuentas de la guerra Viene en las escrituras del rancho de mi padre Por eso dice que hermano, nos dejaron en la calle Cuando nací en un pasillo, siempre nos gustó el retinto Cuando andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón, allá en Empalme El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le decían el coquena Lo montaba a buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Gracias.